Reflexión diaria de Alcohólicos Anónimos para el día 19 de agosto. Un marco de referencia. Refiriéndonos una vez más a nuestra lista, inventario, quitando de nuestras mentes los errores que los demás habían cometido, buscamos resueltamente nuestras propias faltas. ¿Cuándo habíamos sido egoístas, interesados, faltos de sinceridad y habíamos tenido miedo? Alcohólicos Anónimos, página 67. El no necesitar la constante aprobación de mis colegas en el trabajo, ni de mis seres más queridos, me produce una maravillosa sensación de libertad. Me hubiera gustado saber de este paso antes, porque una vez que establecí un marco de referencia, me sentí capaz de hacer la siguiente cosa correcta, sabiendo que la acción correspondía a la situación y que esta era la cosa apropiada que tenía que hacer.